Un top 3 de texture packs de PvP para Minecraft Bedrock Así que sin más dilación, ya sabéis como hacemos esto Os enseño el texture pack a través de este mapa de manera ágil y rápida Y pasamos a hacer una partida en vivo Vais a tener una línea del tiempo aquí dentro de Youtube Para marcaros introducción, texture pack 1, texture pack 2 y texture pack 3 Para que no tengáis que comeros toda la chapa y sin más dilación vamos al texture pack 1 Muy bien, pues este es el primer texture pack Adrioto MC, es un 32x32 y cuenta con este puntero, con esta hotbar Vais a ver que todos los texture packs que van a haber aquí van a ser simples Porque son los que a mí me gustan Es decir, que para aquellos dispositivos que sean de gama más baja, pues les va a ir perfecto Entonces nada, tema espadas son tal que así, ¿vale? Todas las espadas, esta es la espada de diamante La enderpearl pues se ve tal que así, ¿vale? El inventario se ve de esta manera, transparente, como tiene que ser Las manzanas de oro pues se ven de esta manera El arco muy importante se ve de esta manera Cuando lo cargas cambia de color Y pues nada, aquí un vistazo rápido un poquito de todos los colores De la stone, de la netherrack, ¿vale? De la lana, la madera la tenemos por aquí, muy simple Como veis lo que es estéticamente pues se ve muy bien Y si me permitís vamos a ir a ver el cielo Que el cielo se ve nada más ni nada menos que tal que así Y es que es un texture pack de esos en los que vale la pena desactivarse las nubes Así que voy a hacerlo Y ahí lo tendríamos, este sería el cielo Se ve perfecto, la verdad, se ve precioso Y sin más dilación vamos a ir a echar una partida PvP Pues nada, como veis el fondo del texto de aquí a la izquierda es transparente ¿Vale? La partida se ve tal que así No sé cuál va a ser mi nivel Muy posiblemente bastante nefasto Vale, perfecto, le damos a ese Lo tiramos Uf, por poco, ¿eh? Vale, pim, 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 pim Vale, perfecto, lo atacamos Hombre, pues no voy tan mal de nivel yo creo, ¿eh? Bueno, estéticamente ya estamos viendo que se ve tal y como esperábamos Simple y... Y la verdad, los críticos, a ver cómo se ven A ver si me hago alguno Si este tío no sale huyendo, pues me haré alguno supongo Vale, bueno, pues se ha suicidado La comida se ve parecido al Minecraft normal Por no decir que prácticamente idéntico Yo creo que se ve bastante bien Vamos a terminar la partida El agua, como veis, se ve bastante bonita Y bueno, me han tirado, no pasa nada Pues se ve muy bien el texture pack, la verdad A mí me gusta bastante Vamos a ir a pasar con el segundo, gente El siguiente texture pack se llama Sora Es 32x32 también Y se ve tal que así Tiene este puntero Es un puntero bastante típico Los loques de Elen, pues se ven tal que así Aunque no suelen ser los más comunes Los del Nether se ven de esta manera Y bueno, pues todo lo demás Pues ya lo veis un poquito Bastante parecido a lo anterior Con adoquines Con el inventario totalmente transparente Esto sería un poquito el césped El césped se ve bastante mejor La verdad, un poquito más realista Por así decirlo Las espadas serían tal que así Vale, se ven tal que así Las Enderpearls pues tal que así El cubo de agua puesto aquí así El agua como se ve Se ve transparente Vale Luego por otra parte Tenemos las manzanas de oro Y el arco Que como veis cuando lo apuntamos Pues simplemente es un arco de color marrón De toda la vida Así que lo vamos a limpiar Muy bien Vamos a ir a ver ahora Como se ve el cielo Que es una de las cosas más importantes De los texture packs Y este cielo se ve Buah Yo creo que se ve muy bien Yo creo que se ve muy bien Ahora lo vamos a ver en partida De todas maneras Pero joder Se ve muy bien Y la obsiana Me gusta mucho como se ve Vamos a ver como se ve Este texture pack en partida Bueno pues así es como se ve el texture pack Vamos a hacer esto por aquí Como veis Chat transparente Los cofres también son transparentes Lo cual también mola mucho Mallas de hierro Piedra Pues nada Vamos a ver el texture pack en PvP Vale Perfecto Construimos por aquí Vamos a comer una manzana de oro Y vale Tema partículas Me gusta bastante el tema partículas Se ven bastante clean El PvP se ve bastante fluido A ver Bastante fluido a nivel de imagen Evidentemente Si hay laje en el servidor Pues no es culpa del texture pack Me gusta que esto esté transparente Y vamos a ir para el centro Quedan 5 jugadores No se nota muy fluido Me gusta mucho Vamos a ir a por este A ver como se ve el PvP A ver no se si soy muy bueno o tal O simplemente se ve Es que no se Se ve muy suave La verdad me gusta mucho Vale Me golpean Vamos a ir a por este Perfecto Lo matamos El puntero también mola mucho El puntero es Es uno que yo usaba antes Y es de los más cómodos Para apuntar en general Sobre todo con el tema golpeo Ojo A tomar por el saco Vamos a por el último Voy a necesitar una brújula para ello Ok pues vamos para allá Ojo Ha comido manzana de oro Antes que yo Eso ha sido sin duda una buena idea Vale Subimos las escaleras Vamos a matar a este tipo Y Deja de correr Dime que se cae por ahí Dime que se cae por ahí Y Efectivamente Se ha caído Nada pues sí sí Vamos a por el siguiente texture pack Muy bien pues así es el tercer texture pack Así es como tiene el puntero Así es como se ve la madera Que serían los loques más comunes La roca se ve tal que así El nether se ve tal que así Aunque lo vais a ver poco Vamos a ver el tema de herramientas Las espaditas Se ven bastante clean Me gusta bastante A ver el arco Efectivamente cambia de color Realmente a mí me gustan Los arcos que cambian de color Así que perfecto Me gusta mucho El inventario se ve tal que así Vale Así más o menos Transparente Transparente Efectivamente Vale perfecto Luego ojo el tema de pociones Que lo podía haber enseñado En los demás texture packs Pero bueno en este se ve bastante Se ve muy clean Así que nada Vamos a ver como se ve el texture pack En partida Muy bien ya estamos en game Así es como se ve Con el HUD de Galaxy Me gusta bastante Y ok Vamos para abajo Perfecto Escudo por aquí Pim Me lo equipo Nice Vamos a ver que hay por la derecha Absolutamente nada Afilada 2 Vale Tenemos por aquí la roca Lo que estoy diciendo es por aquí Perfecto Madera Muy bien pues vamos a hacer esto por aquí Pim Pim Ahora la madera Ojo Esto Esta bebida es filete cocinado What the fuck Muy bien pues vamos para allá Pumba Pumba Ok Cuidado Ojo que nos matan de primeras No puede ser Safe lock Vale perfecto Me he salvado De milagro Estas jugadas Bueno estas jugadas Las hacía antes De manera sobrada Pero es que ahora Las hago de charla la verdad Porque he perdido Mi habilidad de juego Que flipas Ahora le vamos a ir por la espalda La vamos a matar Y veréis Simplemente se ha confiado Es que veis Se pone a lutar La voy a matar O sea la voy a tirar al vacío Voy a intentar salvarse Porque parece buena efectivamente Pero la mato Vale Vamos a ver si puedo matar este otro Se me complica Si entra alguien más Estoy muerto Efectivamente se han entrado Tengo tres corazones y medio Voy a intentar lutear por aquí Vale casco Ojo Vale casco de diamante por aquí Mallas de diamante por ahí Buah se ve muy guapa eh La skin La armadura de diamante A ver si no me matan La espada Me gusta mucho como se ve El tema encantado y tal A ver si no ha luteado demasiado La espada de diamante Ahí está Perfecto Me gusta mucho la espada de arcoiris esta El tono que tiene este texture pack Me gusta demasiado eh La verdad Voy a decir el efecto como es Manzana de oro Y ojito con la espada de diamante Que parece un sable No sé muy bien como lo definiría la verdad Ok Pues vamos a por este tipo Ahí estamos Ojo Ojo Me han tirado Nah Bueno Me gusta mucho como se ve el texture pack La verdad Lástima que se vean los bordes estos así Como si no pudieses ver la parte de abajo Es algo que no tenía en cuenta el creador Y si me permitís Voy a ir al lobby Es un texture pack que está pensado para El tema Hunger Games No tanto para Skywars Pero bueno aún así está brutal Así que nada Vamos a ir al lobby Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así dejad un buen me gusta Espero que os guste algún texture pack que os haya mostrado Y nos vemos en la próxima Chao